... ... Y es realmente histórico, realmente para nosotros la posibilidad de esta reunión con todos los ministros, prácticamente todos los ministros del gabinete paraguayo, con los gobernadores de toda la zona fronteriza, tanto paraguayos como argentinos, nos permite afianzar aún más una relación que es histórica, a veces algunos se olvidan, pero esta ciudad fue fundada por un contingente que vino de Asunción, el primer porteño tuvo una madre que vino de Asunción, o sea, somos parte de la misma cultura, del mismo pueblo, nuestra misma impronta nacional nos ha generado en común y bueno, el tema es repotenciar esos lazos, ponerlos fuertes y entender que para actuar en un mundo globalizado tan complejo, tan difícil como este, lo mejor es hacerlo juntos, lo mejor es hacerlo integrados y eso es lo que estamos haciendo acá en lo concreto, viendo cuestiones vinculadas a las cuestiones obviamente migratorias, educativas, de políticas educativas, de cuestiones concretas como los pasos de frontera, un conjunto de cuestiones que nos llevan permanentemente a seguir mejorando la integración, que se planteó, no sé, permanentemente nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, y que esta reunión exige justamente lo que acordó con el presidente de Paraguay en su visita anterior. Nosotros venimos trabajando con mucha fuerza y mucha intensidad para el control del narcotráfico en las zonas fronterizas y en el resto del país. Del año 2003, bueno, lo hemos aclarado de muchas maneras estos últimos días, pero digamos lo que se ha mejorado en el provisionamiento de la gendarmería, en la cantidad de efectivo de la misma gendarmería que está cuidando el territorio, en el plan de realización, entre tantas otras cosas, nos permite entender que tenemos una frontera mucho más controlada de lo que había hace 10 años. Pero es importante, y reitero acá, entender la frontera no sólo como una cosa que nos separa, sino también como una cosa que nos une. En este caso también estamos hablando de personas que van y vienen, que crean trabajo, que crean desarrollo, que crean empleo en los lugares. Y hay que entender que combatir este terrible delito como el narcotráfico es un capítulo importante, pero también importante seguir afianzando los lazos con los países hermanos.